Música 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 Bienvenidos amigos de Minecraft ¿Cómo están? Yo soy Lola2S y venimos con un nuevo Capitulo Vamos a empezar a jugar Y vamos a jugar de esta manera Bueno Es que de hecho Ya no quería grabar porque estar aquí Estando acá Porque ya no se para donde es Ya no se para donde ir No se por donde ya fui Por donde no fui Creo que es por acá Vamos a ver Si es que la verdad no tengo muchas ganas De jugar De estar dentro de una mina encerrada otra vez Pero Tenemos un solo diamante ¿Qué pasó con los otros? Solo era uno ¿Qué? Eh... Tengo muchas cosas pero bueno vamos a seguir minando Básicamente porque no se para donde ir Bueno Ya no me acuerdo que hice Lo anterior Así que bueno Bueno si se me acuerdo y hice esto A ver aquí no hemos ido ¿Ven? Todavía faltan lugares para explorar Y no tengo carbón Y no tengo carbón A ver aquí hay carbón Eh... No tengo fortuna ahora No no... Digo fortuna sí pero... Ya casi me lo acabo no puede ser No no quiero que se acabe En una sola ida a la mina Ya se me acabó Bueno... Bueno si se escucha mal el micrófono Es porque... Me senté en él hace tiempo Y ahorita se escucha peor Así que... Así que... Ah vale Actualicé la versión al 1.8.4 Así que no sé si hay diferencias Respecto a... Diferencias De... La versión si agregaron cosas No sé si agregaron Qué agregaron más bien Así que... Ojalá la dificultad se haya subido Porque está muy fácil La verdad No aparece nada Si estamos en la total oscuridad Y no aparece nada enfrente Pero bueno Pero bueno Quiero más carbón Digo... Más... Iron No quiero iron Quiero... Esto es a 36 Quiero... Quiero diamantes Todos queremos diamantes Yo creo Pero bueno La 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 Hola No hay nada No... ¿Cómo se dice no hay nadie en inglés? No... There... Any... 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 There... Aren't... Anybody... No... 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 There are... Any... 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 Person... O sea... Pero bueno... Este... ¿Qué ha pasado? Que bueno... Anteriormente a esto subí un video tutorial Dije que... De hecho en el... Capítulo anterior de esta serie Dije que... No... Pues bueno... Que... Bueno... En los comentarios me dijeron que... Subiera tal mod... De esto yo dije... Si... Lo voy a agregar a la... Lo voy a agregar a la lista de mods... Que nunca más voy a subir... Pero resultó que empecé a subir después de eso... Un mod... Así que... Eso significa que si voy a seguir subiendo mods... Y también me comentaron... Bueno... Esto no es de comentarios... Este capítulo se supone... Pero... Pues... Es que tengo que hablar, ¿no? Jeje... Eh... Joder... Eh... Pfff... 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 Porque... Porque... Pues es de los comentarios... Así que bueno... Vamos a dejar de paso eso... Tengo... No sé... No me fijé en el... Bueno... Es que abrí el cofre anteriormente... Y... No me fijé que había... O sea... Lo abrí y dije... Ah... Eh... Ok... Ok... No estoy poniendo atención... Pero... Ok... Algo así fue cuando abrí el cofre... Digo... El... El cofre de la entrada... Por si no se acuerdan... Hace 10 segundos... Bueno... Otro cofre... Este... No lo... No lo abrí... Ah... Ya vi dónde saca el diamante... Diamante... No... Pero tenemos... Lure y eficiencia 3... ¿Qué es Lure? What? Bueno... Vamos a sacar el... El Google... El Google... El... Ok... Google... Ah... Que no hay internet... Jooo... Tengo que activarlo... Bueno... Mientras se activa el internet... Me dieron Lure... ¿Qué es Lure? No sé qué es Lure... No sé qué es Lure... Por cierto... No sé qué es Lure... Lure... Que es Lure... Lure... ¿Suerte? Sería Fortuna, ¿no? Lucky es Suerte... Lure... Bueno... ¿Qué encantamientos hay para los... Las... Las... Estas cosas... Ahí... Eficiencia... Fortuna... Ah... Fortuna... Eficiencia... Cuatro y Fortuna... Fortuna es... Que me sale doble... O sea... En vez de... Pico uno aquí... Tengo... 62... Pero pico con este... Tengo 63... Wtf... No entiendo por qué no sirve la Fortuna... La Fortuna si era eso... ¿No? Ya se me olvidó que era aquí cosas... Pero bueno... Que es Lure... Lure... Ok... Google... Significado de Lure... No... Lure... No... De Lure... Vale... Me lo busco mal... Es que estoy... Bueno... Se supone que estaba jugando... Pero... Ya vi que subíte las manos... Lore... Lore... Ok... Google... Lore... En inglés... No... Love... No... Love... No... Le voy a decir en español... Ok... Google... Eh... Significado... Ok... Google... Significado de... Lure... No... Lourdes... No... Ay... Dios mío... Es que está lejos... No... Y aparte de eso... Que no se pronuncia... ¿Cómo se pronuncia? Lure... Ok... Google... Significado de... Lure... Ahí está... Ahora sí... Traducción de español... Oh... Dios mío... Así que funciona esta aplicación... Nunca le había hecho el uso... Como ahorita... Ña... 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 Esto estaba aquí... Espérense... Espérense... Yo vine... Vi aquí... Y no... Y aquí ven dos bloques... ¿No? O sea... Si no... Bueno... Lásticamente... Minecraft sigue sin tener sonido... ¿Dónde está el sonido musical? Pues... No tiene sonido... Si no lo grabaría... Pero... Al... Creo que lo dije antes... Pero qué bueno que no tiene sonido... Porque si no... Se... Opacaría mi voz... Y no se oiría... Oiría... Oería... Nada... Así que bueno... Tengo una duda... La fortuna es cuando te dan... Más cosas de lo que tienes... ¿No? O sea... Pico uno y en vez de darme uno... Me dan más cosas... ¿No? Es eso... ¿No? Si no... Aquí no me acuerdo... Porque en caso de eso... Creo que se anula... Con la eficiencia... Si picas... Si tienes el mismo cantamiento... Creo que se anula la fortuna... Creo... O no se seguro... Díganmelo por favor... Bueno... Si hubo... Si fuera cierto esto... Que acabo de decir... Ya me lo hubieran dicho... Hace mucho tiempo... ¿No? No... Tengo ganas de jugar LOL... Y grabar LOL... Pero es que LOL... Tengo que irme al otro cuarto... Porque llega mejor internet... Porque me conecto al cable... Más bien... LUR... Significa... Señuelo... Atraer... Seducir con engaño... Entrinchar... Jejeje... A ver... Más traducido a Minecraft... A ver... Ok... Google... Lure... En Minecraft... Si funciona... Bueno... 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 Así... Como no me va a perder... Si estoy viendo el teléfono... Cada ratito... Tapa... En... Esta va vas a acabar el pico... Tengo... Uy... No tengo... Así... Tu... 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 Tu.... Ah... Está chida... En Minecraft de wiki... Eh... Muy... Muy chida... Está en Minecraft... En una página de Minecraft... Dice... Lure... De título... Y abajo dice... Encantamiento... lures fin de la página o sea en algo le voy a aplicar el enlace que me da al darle clic al enlace de igual al al encantamiento luresa eso si no me entiendes que estoy un poco de concentración muy desconcentración ya tengo más vale carbón y esto no hay problema porque de dónde saqué tanta madera ahora que me doy cuenta cuatro exactos y es a ver galería la data plus en inglés todo así que ah no me envié encantamiento mejor ah bueno si hay otro menú el que dice encantamientos ahora estoy picando sin ver así que seguro me voy a pasar no no a ver hay enchantments below 8 name max level primary effect protection 4 fire protection fidel falling thorns smite lowback fire looting 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 creo que el looting es eso de lo de fuerte no creo breaking fortuna punch frame lure ya vi que es lure que caca lure es para las cañas de pescar y que es esto lure con eficiencia 3 genio como si me pusiera a pescar todos los días verdad con lo divertido que es a pescar no verdad verdad que si minecraft sistema de minecraft ay ay perdón para los que jueguen loll les dejo mi nick game no mi nick name que sería la dos es no aparte bueno si la dos es 97 es una cuenta que tengo que estoy en 28 creo y que ya nunca más he jugado en esa cuenta pero hay otra que tengo que se llama el señor bueno entonces estaría bueno que sería sería muy agradable que se algunas personas me agregarán y así hicieramos un poco de chiste porque como me llamo el señor bueno este no se pueden surgir cosas chistosas de eso soy bueno de personas a no que sea bueno jugando es que soy una buena persona ok supone que lo dicen en el sentido de que soy bueno jugando y todo pero nada más soy bueno diciendo a los demás no hagas esto no hagas aquello te vas a morir y muere yo siempre digo vas a morir y nadie me dice vas a morir soy muy bueno y nadie es bueno por eso me llamo así es una magia así para los que escuchen de ad poets society o sea el grupo de la sociedad de los puestos muertos si no saben cuál es pues buscan el ad vale 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 joder ven ya he perdido otra vez por allá si por aquí ya está acabado alguien me dice que esto ya lo había acabado desde ese tiempo pero no sé según esto esto es más por allá será aquí les digo no he acabado no he acabado desde de hecho entré a minecraft y dije vamos a ver qué voy a hacer me entré y dije ah sí que estoy en la mina pues vamos a seguir minando a lo mejor para ustedes que les va a molestar un poco porque como ustedes ven los capítulos por cierto estoy buscando un spawn bueno a ver si encuentro un spawn de zombies o esqueletos para hacer mi granja de experiencia pero si a lo mejor para ustedes es cansado porque verme venían todos los capítulos para mí no porque como dejo de jugar un día dos días tres días ya se me pasa y así ah está bien pero no sé a mis seguidores a mis seguidores ah sí también temas que quieran que toque déjenlo en la descripción o sea si quieren que haga un blog o tutorial de algo cosas así con mi súper creativa pensamiento que tengo díganme es que normalmente si esto sigue para acá si pico uno o dos no no hay nada diamante vale creo que mi expresión esa vez cuando encontré diamantes así totalmente a random no fue la mejor que pude haber expresado creo yo vale esto no está sellado ok iron mister iron me llaman me llaman el señor iron porque siempre tengo iron colgando en los bolsillos así porque siempre vendo mucho iron barato voy a llamar acá what the fuck what what esto no sé que pasa aquí pero estoy exagerado porque no hay nada acá vale ehh de donde venía joder vamos ah estoy perdido amigo ah mira por aquí por aquí no he venido oh si que hay acá que hay acá ah si por aquí viene el capítulo anterior y dije oh que chido pero creo que no encontré nada ah mira carbón si carbón la página no decía para que servía los encantamientos nada decía bueno para que servía no para que se aplicaba nada más pero no decía el chiste del encantamiento que solo se puede poner bueno si decía a que cosas le voy a poner pero pues no decía que función hace si no está bien dicho así está bien dicho así ah si voy a hacer una crítica constructiva al al dj amsixtel así que preparados 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 sube video listo no sube una canción no sube una canción no sube una canción pero no sube una crítica y pues es que ya tienen tiempo que no sube nada a lo mejor está haciendo un super proyecto enorme o tal vez está de vacaciones y ya está pero es que extraño una ascensión si bueno aquí ya he pasado abajo así que ok esto parece vidrio ok voy a tapar esto porque se supone que hay algo abajo así que abajo tal vez ya no se o tal vez no vamos a ver hola hola este está iluminado se supone que algunas algunos lugares ya están iluminados de por si pero normalmente se buggean las luces y entonces está oscuro aunque tengan antorchas se pone oscuro porque son los bugs que pasan en minecraft y así concluimos el episodio de hoy a mi nunca lo que nunca me ha pasado es pisar un lugar que tenga arcilla y me caiga a la última silla eso si que no me ha pasado nunca o no no sé por qué si palos si no necesito palos aquí ya cabe entonces vamos a acá pa 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 ya está acabado acá ya está acabado ya está acabado acá así se minea amigos así se mina entonces esto ya está y aquí hay nada más y nada menos que nada ok esto es una escalera así que supongo que si sigo picando por aquí un poquito debe haber más mina a no ser que hay a no ser que ya acabo desde ese ratito 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 hola no no hay nada vámonos gente creo que ya acabé por fin por fin ya acabé las minas pero también nos falta aquí lele voy a traer a un arquero y me trolea muy ganchamente ok ok salto llego o no llego si llego si llego si llego vale genial más carbón carbón para mi colección de cajas de carbón hechas de carbón con un broche de carbón para abrir el carbón está muy cool cargar carbón está muy cool estar en una mina solito vamos a meternos al multijugador ya vale que eso hablando de al terminar este capítulo me voy a meter al multijugador porque ya me harté de jugar yo solito a ver cuánto tiempo voy ok ahora sí soy organizado y ahora sí puse mi reloj en mi teléfono ok así también puedo subir tutoriales y cosas sobre los teléfonos si gustasen aplicaciones comentarios de algunas aplicaciones que yo recomiendo en los teléfonos porque creo que me paso más tiempo en el teléfono que en el que en la compu en la compu se lo juego minecraft y lo listo de jugar vale y aparte de ahí veo bueno aparte de ahí no hago nada más que ver videos así que terminado amigos hemos terminado hoy wey la mina de hoy vamos con todo antes tenemos que hacer bloques de todo un poco de todo porque porque no va a caber el inventario algo me dice que van vaya voy a tener que hacer dos viajes de una vez les digo que esto va a estar cañón tengo tres de estos de esto vamos a hacer lana vale 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 como se hace lana así todo lo que sobre pues me lo voy a tirar vale de hecho esperen si tengo mi duda porque ahora lo puedo convertir en nooo ahora ya no puedo convertir en ay quería de estos vale esperen si voy a ir por un poco de de esta cosa porque lo necesito para arcos y todas estas cosas que normalmente pues se necesitan y ajo entonces pues no quería hacer esto pero bueno si quería pero quería hacer lo menos pero tenía mi duda de si se puede hacer otra vez y lo no con el se está bien vamos a dejar la grava, el iron vamos a meterlo aquí, vamos a sacar el iron que no esté hecho y ahí está, si tengo que hacer esto, esto, los reels también me van a sobrar un montón vamos a dejar de esto, 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 bueno cosas que me voy a llevar, los palos me pueden sobrar, vale, ok, la madera la necesito, la mesa de capter la voy a dejar porque puedo hacer con esta cosa, la diorite, los bloques de iron los menos llevo, obviamente, la lana la lana la puedo dejar, iron me sobra, las flechas no me sobran, esto lo necesito, calabazas espérense, se ven miseria, verdad, ya tengo calabazas, esto porque quiero más, bloques de esto me sobran, de esto solo tengo uno y todo esto lo necesito, ok, que he listado aquí, el diamante lo necesito, iron lo necesito, esto porque no está quemado, no creo que me dé tiempo a quemar todo, pero bueno, el iron lo necesito, más iron me sobra, la pila azul lo necesito, esto me sobra, carbone, no lo necesito, pero me lo llevo porque es bonito, esto no lo necesito, pero que también quiero, nada más para ver para qué me sirve, el oro lo necesito, esto también lo necesito, vamos a quemarlo esto, porque lo necesito más convertido que otra cosa, la esmeralda la necesito, que es por lo que viene creo, no, el resto no la necesito, pero bueno, vamos a hacerla en bloque para que me lo lleve lo que sobre, pues solo, 3 bloques, queda, que más necesito, esto no lo necesito, no lo necesito, no lo quiero, pero me lo llevo porque es encantamiento, de ahí en fuera, que más necesito, vagones, tampoco necesito, pero me voy a llevar, así que me quepan, y ya está, voy a cambiar uno de estos por los cofres, porque los cofres los necesito, comida no necesito, ojos de araña, a lo mejor sí, pero ok, voy a ir saliendo, bueno no, es que necesito bloques también, así que voy a llevarnos esto, y todo esto algún día vendré por él, así que bueno, listo, el carbón se quede, algo me dice que voy a tener que volver otra vez, cuando vuelva en creativo, volando, para que no sea tan difícil, sí, listo, vámonos, no sé por dónde se sale, pero vamos de aquí, mira más carbón, no, no caigas en la tentación del carbón, sé que algún día se acabará todo en el mundo, pero este día no, no, espérense, no sé por dónde salir, en serio, creo que es del otro lado, ¿vale? del otro lado, del otro lado, sí, sí, vale, estoy igual, me falta picar estas cosas, algún día vendré, a ver, ni siquiera sé dónde estoy, por aquí no veis, ah, ya me acordé, deje, me caí, sí es cierto, me caí de por allá, bueno amigos, creo que aquí le voy a poner un pequeño stop, porque no quiero que vean mi super subida pro, ay wey, que caí es, esto sea peligroso, hijo, cosas así, hijo, esto es una super subida, que está super, super chida, totalmente comprensible, de hecho voy a apagar el mouse, y voy a empezar a, hola, vaya acá, no, bueno, ok, me llevo esto, me llevo esto, esto me sobra, esto lo necesito quemado, joder, esto me voy a llevar, mi mapa, mi mapa, joder, ¿qué dejo por el mapa? algo que no necesite en serio mucho, 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 diamante, no, es que nace, es un diamante, o sea, un diamante está ocupando esto, cuando 20.000 bloques se ocupa, y ahora, ¿por dónde será? no sé, creo que lo mejor no voy a cortar esto, porque creo que no es mucho, 56, 57, creo que estaba en las 76, mira, mira, me sobra tanto que lo voy a dejar ahí como escalón, he visto gente que hace sus videos todas estas, ah, mira, no estaba tan alto, les digo, ¿qué? ¿dónde carajos esto? hoy... estoy perdido, esperense, estoy en mi serio, ¿qué carajo? ¿whatafoga? ¿por qué vine hasta aquí? nada va a picar, lol esperense, necesito ser una figura aquí, para que pueda identificar este lugar, pero es que como estoy en hielo, espérate, ¿el agua se ve? ¿el agua? vale, vamos a poner un punto negro gigante aquí, para identificar que aquí es la zona de... vale, como me sobra esto, voy a hacer el punto con esto, y tiene que ser, sí, de este tamaño, el punto, porque ya sabemos que los mapas, o sea, una cantidad de tal cosa es diferente de tal cosa, bueno, ahí también, ahí también explico, espérenme, pensé, a ver si se ve con esto, ¿ya? creo que no se ve nada, no, no se ve, bueno, lo voy a rellenar, y lo voy a... me voy a salir y voy a entrar, para ver qué pedo, bueno, no, no, ¿por qué pedo? sino, para ver, este, si se ve o no se ve el punto, ahorita falta que caiga un rayo, y se queme todo esto, genial, ¿sabes tú cuánto carbón significa todo esto? o sea, ¿sabes tú cuánto? vale, vamos a salir, se vean, es, Infinity, ok, estoy grabando, creo que sí, sí estoy grabando, ok, y pues, creo que me sobra tiempo para ir a la casa, y ya está, acaba el episodio de hoy, ahora no sale esta casita, que es para, allá, ahora, voy a activar el, esta cosa, para que no me vaya tan lag en el camino, porque como va a estar cargando todo, pues no hay lag, supongo, bueno, no sé, es que, vale, identifique el lugar, algo, algo me dice que ese punto no se ve, esta pinche enorme ese punto, para que no se vea en el mapa, si no se ve en el mapa, tengo que ser una marca enorme, para que se vea, porque mira, lo que es mi casa, se ve un puntito, sea un puntito de eso, es mi casa, voy a gastar todo esto, todo lo que tengo, es para ti, mi bebé, todo lo que tengo, es para ti, no, 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 vamos a quitar este árbol, porque creo que esto arva un poco, si yo tampoco tengo internet, pero no lo estoy usando, vamos a acabar con todos los bloques, creo que está haciendo de noche, perfecto, no, perfecto, para esto lo voy a hacer, así, no importa el level, lo sabe que esté, porque, ahí voy, ¿qué dicen? me atrevo a ir, a ir de noche, a mi casita, a ver si se ve, deje de punto, estás pinchando el mes, basta, si ahora si se ve el punto, vale, joder, vamos, pero no se ve, no se ve tan bien, como yo quería, pero voy a añadir un poco más, de esa cosa, de nada son las dos, o sea, tienen ni idea, de cuántos carbón significa, lo que estoy haciendo ahorita, o sea, esto lo debería hacer con lana, y voy a volver, volveré, mira que hay más carbón, vale, este, volveré algún día, por, por esto, oye, aquí me hace falta un blanco, este, algún día volveré, por, por mi carbón, cuando me haga falta, hola mister, oveja muerte, vámonos, eso está flotando, no, no, pensé que estaba loco yo, vale, ahora sí que le voy a poner un pausa, óperense, zombie, zombie amigo, no, traje, para empezar tengo una espada, esto, eso, protection, uno, ¿qué vale más? dos, vale, vale, ¿dónde estoy? vale, ahora sí, ahora sí le voy a cortar, para llegar a la casa, y nos vemos, tres, dos, uno, vale, creo que, creo que estoy grabando, sí, 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 ya llegué, ya llegué, ya llegué, por fin, por fin, llegué a mi casa, por fin, estoy aquí, ya ni me acordaba que tiene esta casa, por fin, vamos a acabar el episodio, igual, este piso, creo que no me terminó gustando, esto lo voy a cambiar por otro color, porque no me gustó, no, no me gusta, me gustó cuando lo puse, y después, dos segundos, dos segundos después ya no, pero, ¿por qué cojo mi propia casa? estoy en mi casa, no voy a preocuparme por coger esas cosas, debería poner, creo que, la torcha es lo que alumbra más, en Minecraft, no sé, este, si alguien sabe, que me lo diga, en la versión que estoy, eh, que cosa alumbra más, para poner menos antorchas, porque esto está muy, muy, infestado de antorchas, ¿es perro ya me quieran o no? no verán, ¿qué dicen? los matos, no los matos, los sacrifico, y hago una tumba, que diga, tales perros, los recordaré por siempre, murieron por lag, no sé, murieron por bug, ¿para dónde va el carbón? no, bueno, imagínense cuánto carbón me traje, un pato, una cosa aquí, vale, vamos a cambiarnos de armadura, porque soy muy pro, y me encanta armadura, vale, y, vamos a ponernos esto, esto, venense, venense, ok, vamos a poner a quemar, el iron que, poner a quemar, poner a hervir, es que hervir, esto, ¿qué más traje? nada más, ya no tengo nada que fumar, no, vale, eh, No se hizo de noche, pensé que se iba a hacer de noche, pero no, nace, se oscureció. Aquí vamos a poner esto, las flechas, el encantamiento, donde pongo los encantamientos. Ah, sí que están allá. Sí que están aquí afuera. Pongo esta parte del video donde acomodo todo porque es muy pro y aparte se hace de noche. Esto es para herramientas, ¿no? Esto lo voy a poner hasta acá porque no me importa, la verdad, no me interesa. Ah, tengo encantamientos. Vamos a encontrar un libro porque tengo 37 niveles, ahora que me doy cuenta. Eficiencia 3, ¿quiero más eficiencia? No quiero más eficiencia, como ven. Pero ya que es lo que hay, así que bueno. Eficiencia 3, protección proyectiles y power 3. A ver, un arco necesita eficiencia. Un arco necesita protección contra proyectiles. No. Entonces, ¿por qué me juntan toda esta mierda? Esto es para arcos, así que, obvio. O sea, es que power, tiene power. O sea, si no tuviera power, se lo pondría a una armadura, pero tiene power. Tiene power, así que... Power 2. Esto lo voy a poner en power, pero hasta un poco más de acá porque está muy elevado de nivel. Tengo, me sobran niveles, así que vamos a seguir encantando esta mori. Un breaking 3, vale. Vale, un breaking. Ahora tengo 30 niveles. Un breaking, tengo un breaking por aquí. No, no. Tengo que poner... Ah, mira, tengo... ¿Ves? Para eso les dije... Ven, para eso les dije si tienen que tomar estos cofres. Un breaking. Power eficiencia... La, 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 la... Power... 6, 3... Vamos a dejarlo aquí. Porque es la línea de eficiencia. Y creo que necesito un poco más de lapis lazuli, pero vale que eso porque tengo mucho aquí. A ver esto. Y... El último libro. Power 4. Genial. Y nos da que no... Ahí está. Que no nos ponga otra cosa, por favor. Eso ya. Pasarse de lanza. Power 2. Power 2. 4. Ok. Power 3. Power 2. Power 3. Power 4. Power 4. Genial. Y aquí esta vacía. Bueno, vamos a poner esto. Eso no. Eso no. Beat. Beat. Fire Protection. Protection, Protection, Protection. Last. Files. Protection 3. Protection 4. Aqua Affinity. Fire Protection 1. Blast Protection. Y Prejudication Productive. Vale. Todo esto se lo voy a poner a esta armadura. Ok. Ya tengo aquí. Ah, mira. Ya me haces. Entonces... Cool. Ah, me hacen falta... Libros. Y es de noche. Pero no me preocupo. ¿Por qué? Porque miren. Estoy en Hard. Y en Hardcore. Y no me aparecen madres. ¿Por qué? Porque está todo iluminado. Así que... Bueno. No me costó nada hacer esta serie. Empezar y no morir. Esta serie... La verdad creo que me la pasé en una cueva. Así que no morir. No, yo no soy de los que me se meten en cueva. Capítulos de anterior. Las lo haces en una cueva por 10 minutos. Nos hemos matado por un... ¿Dónde va esto? Así que esto va aquí. Así que esto va aquí. Así que esto va aquí. Sí, pero... Necesito limpiar este. Va, bueno. Necesito... Esto no nos... Necesito tener algo. Ah, esto va para acá. Mover todo un poco más. Lo cuadro un poco mejor. Vale. Vale, creo que está mejor. Sí, vamos a subir, subir, subir. Esto lo debía hacer cuando andase grabando. Pero a ver aquí. Y aquí ponemos esto. Ya está mejor. Ahora, ¿dónde pongo los malditos cartas? Vamos a poner esto aquí. Ah, a propósito, creo que tengo un baúl aquí arriba. Desde que construí estas cosas, dejé este baúl aquí. Así que no sé qué tiene. Bueno. Hay que hacer baúles que necesito poner algún día. Pero mientras lo pondré por aquí. Un baúl en un baúl. Que viva la... El WTF. Les digo que reales me sobran. Listo. Y creo que acabamos. Ah, no. Ahora sí creo que acabamos de hacer todo lo que estamos haciendo. Antes de acabar el video. Una vez quiero decirles que son casi 40 minutos. Me cago. Entonces se supone que quiero grabar nada más 30 minutos. Vale, vamos a ver. Quiero grabar nada más 20, 30 minutos. Pero siempre se me pasa de las manos. Porque siempre tengo que hacer cosas. Siempre quiero hacer cosas que... Quiero seguir jugando, la verdad. Y no me gusta que tengan tiempo. Pero tiene que ser así. Porque si no me paso de tiempo. El video tardan un montón. Y aparte descuido lo que tengo que hacer ahorita. Que es jugar en multijugador. Ja. Y pues esas cosas me descuidan mucho. Eh... ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Vamos a darle de comer a los animales. Antes de despedirnos. Porque es clásico ya de todos mis videos. Que tenga que ir a alimentar a todos mis animales. Que por cierto ya están en supergranjas. Que por cierto como me fui muy lejos. No se habrá... No habrán crecido nada. Se los aseguro. Bueno, no. Asegurar no sé. Pero... Seguro y sí. Se supone que mi armadura la puse azul. Para que me viera así todo el tiempo. ¿Ven? Si se acuerdan de la vaca que se salió. Ahí sigue. ¿Quieres a tu mami? La iba a matar. Pero es demasiado grotesto. Para los niños que beben. Necesito más de esto. ¿Se va a acabar? ¿Cuánto? Que se acaba hoy. ¿Cuánto que se acaba? Doce. Se supone que también es para las ovejas. Así que... Vamos a hacer regreso. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Y vamos a hacer... ¿Qué quiero más? ¿De qué color quiero más? ¿De qué color casi no tengo? No tengo azul. Y no tengo rojo. Así que vamos a ver. Sale de mezclar una roja con una blanca. Sale una roja, please. Una rosa. Yo quiero una roja. Creo que tengo que pintar otra. ¿Qué más quiero? Quiero azul. Vamos a alimentar a las... Estas mierdecitas. Que las odio porque no sirve de nada. No sé para... Esto fue... La tontería más grande que hizo... Maoyang. Para los que hacía Minecraft. Poner un conejo que no sirva para nada. Que no me ayude nada. No le veo utilidad con los conejos, la verdad. Así que bueno. No, 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 no. Las vacas las mataré cuando tenga ganas. Ahorita, ¿no? Porque como ya no hay trigo. Tengo que ir a sacar más. Pensé. Déjame ir a ver a mi baúl. Porque creo que en mi baúl hay... Hay este... Cosí, comida. Pero es de la comida. Trigo, trigo, trigo. Puro trigo, no quiero pan. No tengo trigo, ¿verdad? Ni pan. Joder. Mira, tengo a hacer libros. Debo acostumbrarme a meterme bien. Porque si no, cuando ya tenga todo en orden, no voy a acostumbrar nada. Cuatro libros. Yo creo que con ir al... Con recoger lo que se saca ahorita del... De los cajones, creo que ya basta para tener... Este... ¿Cómo se dice? Suficiente... Experiencia para encantar otra vez el libro. Con nivel 30. Porque el 30 es... Todo Dios. No me importa que no recoja nada. De hecho, sí no me importa que... No me importa que deje huecos ahorita. Cogiendo dejas huecos. Ahí dejó uno. Hay otro hueco. Y no traigo igual, así que... No puedes coger de lado todavía. Joder. ¿Cuándo lo van a agregar? Coger de lado. O sea... Estoy viendo así. Aprieto el botón izquierda en correr. Y me pongan a correr. Bueno, sí. Está bien. Porque no es lógico que alguien pueda hacer eso. Bueno, sí, aumentar la velocidad. Pero no a la misma velocidad que cuando vas de frente. Eso estaría muy pro. Mariano, son 40 minutos. Me cago en todo. Me cago en todo. Me sobra un montón de semillas. Soy una máquina de... De cultivar. Les digo que no me importa que deje huecos. Sobra. No necesito comida. Estoy tan avanzado que no necesito comida. Estoy tan avanzado que todo el pasto que ven allá afuera algún día va a ser Iron. Lo saben. No, tampoco. Ok, sí. Lo haré y sí. Vale, vamos a dejar esto y vamos a llevar las semillas aquí abajito. Ok, creo que el Iron todavía no acaba de hervirse. Es que me da gracia decir, voy a cocinar a Iron. Bueno. A ver. Creo que ese sistema de elevación lo pude haber hecho mejor, pero bueno. Nivel 29 casi. Casi me alcanza. ¿Qué color quiero? Azul, ¿no? Quiero dos ovejas azules. Me falta una roja. Creo que no deje rosas rojas afuera. Así que... Vamos a tener que... Voy a terminar quitando estas puertas de metal porque me estorban. Así que me ayuden. Y voy a matar a una. Lásicamente maté a una rosa. Soy un asesino. Denúncienme, por favor, por asesino. Me merezco esta vida. Asesinos. Así que las ovejas las tengo que separar por colores. Claro, como no. Ya llegó más. Comida. El Iron. Voy a pintar una oveja de Iron. Como ven. Vale. Dos blancas. Sí, blancas me sobran. Vale. Tú vas a hacer azul ahora. Y tú también. Necesito una roja más porque las rojas me salieron rosas. Blancas igual me sobran. Otra roja. Un azul y una gris. Salió un azul. Las azules no damos falta. Ahora una gris y una roja. Una roja. Bueno, mis combinaciones no son muy buenas. Como ven ya creció la vaca. No estás. Así que te llegó la hora. Pobrecita vaca, no la mates. Pobrecita vaca, deja de coger. Me das lástima cuando cojo. Res. Gracias, tío. Y bueno, amigos. Ahora sí me despido del video. Y eso es todo lo que tenemos que hacer por hoy. Y en el siguiente capítulo. Pues ya será el comentario. Como les digo. Díganme. Me voy a poner a poder el basto a lo mejor. Recoger todas las flores. Y ponerlas en una forma bonita. Porque lo que quisiera hacer es ir al Nether. Vale, vamos a preparar el Nether también en el siguiente capítulo. Pero aparte de eso me gustaría también. Y cuando vaya al Nether. Comentarle a la primera persona. Porque si muero. Pues quiero comentarlo. Ya saben, a la primera persona. Así que no va a ser nada de riesgoso cuando sea de comentarios. Lo cual el siguiente capítulo de comentarios. Así que bueno. Espero que os haya gustado este capítulo. Y dejen su like o su dislike. Como ustedes juzguen. Ya les comenté como es la onda. Listo. Más experiencia. Vamos a encontrar con un nivel bajo. ¿Qué más da? Mejor no. Vamos a dejar los libros acá. Y... Así. Entonces dejen su like y dislike. Como ustedes juzguen. Ya saben cómo funciona. No, no. Bueno, pues les explico. Pues si les gustó el video lo suficiente para dejarme el like. Pues me dan like. Me ponen en los comentarios porque les gustó. Pues sabes que me agrada tu forma de comentar. O cosas así. Y aparte. Si no les gustó. ¿Cómo sabes si no me gustó? Bueno. Que si estoy dudando. O digo. No. No le voy a poner like. Porque no me gustó lo suficiente. Eso es un automático dislike. ¿Por qué no me gustó? Lo suficiente. Y dislike. ¿Por qué no te caigo bien? O cosas así. Pues si quieres. Eso va a dejarme esto. Pero aparte de ponerlos en los comentarios. No solo ponerlo ya. Desponer. ¿Por qué no? ¿Te agrada? Ya tengo tintes. ¿Cómo los saqué? ¿Dónde saqué estos tintes? What the fuck. Alguien me explique. ¿Dónde saqué los tintes? Vamos para ahí. Vale. Esto, esto, esto. ¿De dónde saqué este tinte? Es de uno de los biomas que fuimos. Si se acuerdan del bioma. Este bonito. Está por. Por arriba. O sea. En el mapa. Arriba a la derecha. Hay un bioma de flores. Así que bueno. Está muy bonito. Ah, sí. Entonces ya me despido. Antes de seguir. Alagrando el video. Y. Entonces nos vemos. En el siguiente episodio. Adiós. Si estaba grabando. ¿Verdad? Adiós. 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 Gracias.